Estamos con Caio y Nicolás, jugadores de Olmos. Hoy consiguieron una gran victoria ante uno de los punteros y se entreveran en la tabla. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que un partido muy difícil. Nos costó mucho. Y bueno, pero creo que al final con la ayuda a todos los chiquilines los sacamos adelante. Caio, vos le diste la victoria a este equipo con el último gol, que además fue un golazo. ¿Cómo lo viviste vos? No soy de hacer muchos goles, pero algunos tengo. Bueno, ¿cómo viene trabajando este equipo de Olmos que viene entonado en esta clausura y está ahí metido en la pelea? La verdad que este año vivimos bien en este campeonato. El otro nos costó mucho. Este es el arranque estuvo medio jodido también. Pero por suerte empezamos a levantar y no paramos más. Y ahora por suerte nos podemos trepar a la punta y pelear con los dos punteros que vivan. ¿Cómo preparan esta última fecha para pelear, aunque sea un puesto de repechaje, pero quién dice, tal vez también un título? En realidad creo que quedamos, no sé, faltan resultados, pero quedamos medio segundos ahí. Y bueno, vamos a ir por el ascenso en el próximo partido, a ver qué pasa. Felicitaciones y suerte para la última fecha. Bueno, muchas gracias.